Te amo Lo que más quiero Y el regalo Que más anhelo Deseoso Cordero Me amaste primero Te entrego mi vida Me doy por entero Precioso Cordero Me amaste primero Te entrego mi vida Me doy por entero Precioso Cordero Me amaste primero Te entrego mi vida Me doy por entero No existe alguien que me ame tan fuerte Merdiste por mi tu sangre inocente Fuiste paciente al entregarte Y por tu gracia de la cruz me alcanzaste Precioso Cordero Precioso Cordero Me amaste primero Me amaste primero Te entrego mi vida Me doy por entero Me doy por entero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Me amaste primero Te entrego mi vida Me doy por entero Me doy por entero Me doy por entero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Precioso Cordero Gracias.